¡Venga, vamos a estar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me escucháis todos? Bueno, el juego es... ¡Guti! El juego es... Pelota canadiense ¿Qué consiste? Es como el fútbol Es como el fútbol Es como el fútbol Nos vamos a dividir en dos equipos que lo voy a hacer yo Voy a decir el número Uno de dos y el número uno se pone pelito azul Que lo dejaba yo, ¿vale? Nos vamos a distribuir Un equipo se va a colocar aquí y otro equipo Se va a colocar distribuido por el terreno Por el espacio ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es... Uno del equipo va a ir saliendo, esperando el balón El otro del equipo se lo va a colocar Y hay que iniciar la carrera y pasar por todos El equipo que consiga más carreras El equipo... Pero hay una variante El equipo que está aquí Va a tener pelotas de comer fuma A ver todo Va a tener pelotas de comer fuma ¿Cuál es el objetivo? En cada carrera Cada uno va a tener una pelota Si conseguimos dar a un miembro del otro equipo Se debe de sentar Y no podrá participar en... A la hora de coger el balón Y enviar a los compañeros de la tarde A la hora de coger el balón Y el mismo a la hora de coger el balón Poder apretar, poder repetir Para yo, por ejemplo, soy el equipo que tira Y después de ventanas le apriendo ¿No se puede salir del área? No se puede salir del área No se puede salir del área ¡No se puede, no se puede salir de ahí! ¡Bien! ¡Yo he traído a 2000mm! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no.